Yo admiro mucho a Rosemary y la forma que ella ha sabido no solo usar su creatividad, sino también la disciplina con la que ha escrito y la generosidad que ha tenido ahora para hacer este curso, pero es también como todo su proceso de creación que nos lo ha puesto aquí para que todos lo podamos seguir ciertos pasos. Y me gusta porque sacude ideas y te pone otra vez como en onda. Y aunque yo he escrito ya cinco novelas, no son la cantidad que tú has escrito, Rosemary. Y pues siempre uno puede aprender y esto es lo bello de tomar un curso así porque uno aprende. Y espero que lo pueda poner en práctica próximamente. En todo caso, te doy las gracias, Rosemary, y le doy las gracias a todos porque los comentarios y las preguntas que hicieron en el chat también son interesantes y son bonitas. Y esa parte de compartir es muy, muy linda. En todo caso, muchas gracias, Rosemary, y muchas gracias a todos. Pues este curso nos enseña a confiar en nuestros talentos, ¿no? Y nuestros talentos que de repente no entendemos o no sabemos que lo tenemos y que no los hemos potencializado, ¿no? Y estas técnicas de narración pues son interesantes porque no nos enseñan solamente a escribir, sino a ser un buen lector. Ya sabemos identificar todas esas técnicas de escritura, el arquetipo, todas estas cosas que las acotaciones, todo este tipo de técnicas que hemos ido aprendiendo y, bueno, ponerlas en práctica, ¿no? Así es que eso me interesó mucho en el sentido de que no solamente aprendemos la intención de aprender a escribir, sino a ser unos buenos lectores que no identificábamos pues anteriormente algunas cosas de lo que leíamos, ¿no? Y hemos aprendido también a, ya leemos diferente, por así decirlo, de lo que hacíamos antes. Mi nombre es Yalis Ramos, los saludo. En realidad este curso me ha encantado y no es la primera vez que yo tomo un curso para escribir y particularmente novelas, porque para mí escribir un libro, en mi caso, fue cuando me gradué de periodismo. Pero escribir novelas es como, me parecía como más complicado, mucho más, tenías que mantener al lector contigo, de la mano. Este curso que nos, que para mí es un regalo, que nos da Rosemary Tapia, la mejor escritora de Panamá, lo digo porque lo he estado leyendo todos estos tiempos, es un gran regalo. Entonces lo he disfrutado y realmente se me ha caído la venda de los ojos, porque el otro curso que tomé realmente no explicaba nada. Y todos los módulos, desde el primero hasta el séptimo, Rosemary Tapia lo hace con un profesionalismo. Y con ese don de dar, porque yo considero que ella lo que está haciendo con este grupo, es sembrar escritores en Panamá y el que le compre su curso. Entonces, pues estoy muy agradecida con ella. Para mí fue como escuchar, que Dios escuchara las oraciones que yo le pedía y le decía a Dios, yo quiero ser una escritora, aunque sea escribir una novela, pero que alguien me lea porque eso es lo que yo quiero ser. Y apareció Rosemary. Así que, como se dice una frase, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y es el momento, es el momento de tomarlo, de tomarlo en serio. Tampoco para ponernos nerviosos, porque nos está diciendo, vamos poco a poco, yo voy a estar aquí, yo voy a ser tu coach. Yo te, cualquier pregunta que tengas, no tengas temor, escribe. Y es cierto, Rosemary, cuando tú le escribes, ella te contesta. Así que yo estoy muy contenta, muy alegre, y en realidad para mí es un honor haber tomado este curso con Rosemary Tapia. Y los invito, pues, a todo el que quiera, cada vez que ella prepare un nuevo curso, pues yo quisiera estar allí y comprarlo, porque sí quiero aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. El curso de Rosemary escribe una novela de G. Cero en tres meses ha sido espectacular. Para mí ha sido de un gran aprendizaje. He visto cómo se escogen los personajes, he visto cómo se define el tema de la novela, he visto cómo se construyen las escenas, he visto cómo se escribe claro, que es lo más importante para llegar al lector, porque eso es básico y fundamental. Escribiendo claro es más importante que escribir bonito, como dice Rosemary. Así que estas enseñanzas que nos ha dado Rosemary en este curso, es básico para que nosotros comencemos a escribir, por lo menos yo, que no tengo experiencia como escritora. Así que yo te agradezco, Rosemary, infinitamente por todo lo que nos has enseñado en este curso. Para mí ha sido fundamental. Y te doy las gracias por todo lo que este esfuerzo tuyo, esta sensibilidad humana que tú tienes, eso tan maravilloso ser que tú eres, que te ha llevado a ti a ser exitosa en la vida. Yo sé que vas a cosechar muchos éxitos más. Muchísimas gracias, Rosemary. Cuando yo vi el curso, yo acababa de sacar un libro y iba a empezar a escribir otro libro en tres años. Y dije, voy a meterme en el curso para ver. Cuando conocí a la señora Rosemary por medio del curso, es como el coaching más estimulante dentro de mi mundo, dentro de mi mente, adentro, que yo he podido obtener. Usted realmente es fantástica. Coaching estimula mi mente como no tiene idea. Cada sesión que yo estaba escuchándola, paraba y empezaba a escribir y empezaba a escribir, empezaba a analizar, empezaba a pensar, empezaba a transportarme en mis ideas, como nunca lo había hecho. Fue una experiencia totalmente fantástica. Me encanta cómo nos disciplina, nos da como autocontrol. El autocontrol es tan importante. Y veo que usted tiene autocontrol en todo. Aplica el autocontrol. La disciplina es importante, pero si no tienes autocontrol, nunca te vas a poder disciplinar. Tienes que tener un autocontrol en tu vida. Es decir, me voy a levantar a las 4 de la mañana o a las 5 o a las 6 a escribir. No voy a ver la tele. Y absolutamente es lo que usted me ha transmitido ahorita mismo dentro de mi vida. Escribir es bonito y la creatividad que tenemos es muy importante. Pero sin una disciplina y un autocontrol, nunca vamos a llegar a terminar los libros. Y usted me ha transmitido mucho, mucho autocontrol dentro de mí en este curso. Todo lo que nos ha dado dentro de este curso realmente es algo que me ha impulsado a empezar a escribir de nuevo. Ya estoy como por el primer capítulo de mi libro nuevamente. Y escribir es una carrera... Yo estoy empezando. Estoy muy orgullosa porque usted es parte de esto, parte del grupo. El grupo me ha encantado. Y realmente estoy también muy agradecido con el grupo, muy agradecida con el grupo y con todas, la verdad. Todas hemos tenido una energía que realmente nos hemos abrazado todas, yo, para poder llegar a nuestro sueño. Quería compartir, bueno, nuevamente, agradecer a Rose, yo le digo mamá Rose. Ha sido una persona, es una persona muy importante en mi vida, la cual me atrapó en La noche oscura. Un libro, quienes no lo han leído, se los recomiendo. Me llegó muchísimo. Yo era muy floja con la lectura y de ahí me encaminé con ella. Ha sido una persona donde me ha ayudado mucho en un momento de mi vida, con estructura, y está de nuevo detrás mío, apoyándome como siempre. Y con todos los altos y bajos que he podido tener ahorita para escribir, que es bienestar, he estado escuchando los videos y definitivamente me quito el sombrero y por siempre la empatía, ese carisma que tiene Rose, y ese entusiasmo y ese amor que transmite a todos. Así que me llegó mucho también lo de Amelia, que me encantaría poder conversar eventualmente. Bueno, esto, también conocer. Así que bueno, me cuesta un poquito hablar, pero quiero agradecerle a Rose. Mi opinión sobre el curso, que lo defino como privilegiado, la verdad que ha sido un privilegio personal. Cuando entra en el curso, uno siempre ha pensado que puedes hacer, que esa parte creativa tuya se puede expresar de alguna forma y de momento ya contemplado quizás escribir. Pero después de haber completado el curso y de la forma en que Rose me lo ha presentado, te das cuenta de que con las herramientas bien armadas, con las cosas bien puestas en tus manos, definitivamente esa capacidad creativa puede salir bien organizadamente. Y me encantó porque la verdad, y estoy seguro que tú no estabas copiando de nadie la manera en que organizaste el curso, pero sí leíste muchísimo establecerlo de esa forma, cómo nos llevas desde planeación, después de eso irte bien a cómo desarrollar el personaje, cómo crearlo, cómo entenderlo, para que tú sepas quién es bien el personaje, después cómo creas el entorno, con los escenarios, cómo hacer la parte del narrador es súper importante. Porque incluso yo hasta en mi cabeza, que todavía no he empezado a escribir, pero ya cambié nuevamente al narrador porque me di cuenta que el narrador en mi siente es que mejor va a transmitir el aspecto de la historia que quiero contar. Y vas, cuando llevaste paso a paso de una forma en la que realmente ya me dio a mí el valor de creer en que sí puedo presentar una obra que quizás no se convierte en un bestseller, pero por lo menos va a ser una obra que estructuralmente va a tener los elementos necesarios para poder ser una obra literaria. Entonces, de verdad que me siento, nuevamente lo digo, privilegiado. Me encantó haber formado parte de esto y por supuesto haber sido tu primera camada, como decimos acá, con este curso que te auguro súper éxitos porque la verdad que lo comentaba ayer en el gimnasio con algunos amigos que les decía esto, no, que me tengo que ir a hacer, hoy tengo que hacer la clase de gimnasio porque mañana no puedo venir, porque mañana tengo mi graduación del curso y entonces me empezaba a preguntar que, pero, ¿qué tal? No, esto es un curso que estoy haciendo con la señora Rosemary, que no sé si de momento voy a escribir una nueva que si no nos iba, pero definitivamente mi panorama de lector cambió y empecé a explicarles por qué y lo demás. Entonces los chicos me dirán, que, pero tienes razón, que no sé qué, entonces empezamos a hablar de todo eso y que ahí de momento les voy a tirar de ellos también la vuelta para que se incluya en el curso, porque les dije, o sea, crean que de verdad, de momento yo no veía que yo, no me veía a mí como escribiendo antes, pero ahorita sí me creo capaz porque la verdad que las herramientas son las que necesitaba y lo más importante, como todos han comentado también, que lo que más me llena es que las lecturas que hagas de aquí en adelante las vas a ver completamente diferentes y la verdad que me siento muy, muy, muy privilegiado en haber formado parte de este curso de Romeric, gracias nuevamente y a las compañeritas gracias también Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Penonomé a todo el grupo. Quería decirles que realmente no he tenido tanta experiencia como escritora, pero ya tuve un libro y haber aprendido contigo desde el día uno, desde el tema uno hasta finalmente el capítulo, el capítulo 6 y todas las actividades que nos sugiere, realmente es un crecimiento disciplinado, un crecimiento con un objetivo, con el propósito real de ser excelentes escritores para buenos lectores, porque lectores hay muchos. entonces me parece que las ganancias que hemos tenido como personas y como gente de letras, porque cada uno de nosotros tiene ese propósito, han sido muy buenas y muy grandes, dadas de tu parte con tanto cariño, con tanta capacidad docente, que realmente en algunos momentos me sorprendía, porque siempre te he conocido como escritora, pero eres una docente excelente. Eso en primera instancia. Segunda instancia, gracias por haberme convertido en una muy buena lectora, ya siento que nosotros cambiamos, ya no seremos los mismos, y ese es uno de los grandes logros que hemos tenido en este curso, pero también es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Ahora no podemos escribir en una forma muy sencilla, sino siguiendo técnicas, modelos, más elaborados los personajes, más claras las escenas para poder hacer un texto. Entonces, eso para ti, muchas gracias, Rosemary, cuando nos encontramos en la Feria del Libro, que hablamos de que esto iba a ser un proyecto, qué grande, cómo hemos crecido ya hoy en día, esto ya es un hecho. Y a todas las personas que he conocido y que he compartido estos momentos, con ustedes también hemos crecido. Así que hasta pronto, y seguimos con muchas tareas pendientes. Mi testimonio es que me ha gustado mucho este curso por la sencillez, por la forma en que usted lo ha manejado y por la forma tan desprendida en que nos ha dado la experiencia suya de muchos años a nosotros en tan poco tiempo. Y entonces el curso mismo es muy completo y muy bueno. Lo que yo he aprendido y lo que me queda es muy grande. Por lo tanto, tiene mi agradecimiento. Lo tienen también todos los compañeros que han estado. Muchas gracias. Y estaré pues aquí con ustedes todo el tiempo que pueda. Seguiremos aquí, pues, y muchas gracias. Como dice usted, aparte de una escritora, es una muy buena profesora.